Bueno, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón estuvieron presentes en Melo anoche. Fue el segundo acto de esta segunda gira del balotaje. El primero fue en 33, ayer en la tarde, y en la noche fue aquí en Melo. Así es la calle, mirándonos y realmente esperanzados. Miren, nosotros, en esto constituye un auténtico equipo, desde que iniciamos la campaña, hicimos una campaña apostando, una campaña que una a los uruguayos. Otros eligieron otro camino, el de la gravia, el de las mentiras. Hoy más que nunca podemos decir que estamos precisamente, absolutamente convencidos y por eso ratificamos el camino que empezamos con Luis. El dar respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque si alguien quiere gobernar, lo primero que tiene que hacer es respetar. Y así va a hacer. Por eso, hoy, en este día, donde empieza precisamente a mostrarse nuevamente con transparencia el rumbo que un gobierno encabezado por esta fórmula, acompañada por esa mayoría parlamentaria, que representa precisamente los partidos que hoy están aquí, queremos, por sobre todas las cosas, redobrar nuestro compromiso con el país, porque es un compromiso con todos los ciudadanos. Y yo no creo que uno tenga que pensar, este es un momento importantísimo en la historia, no vale la pena perder tiempo, sí sé que es nuestro momento en la historia. Y aquí ha habido, aquí ha habido un proceso, un proceso de distintos partidos políticos, distantes por la competencia, pero cercanos en el fin. Aquí no se da esta reunión por generación espontánea. Esto no se hace de un día para el otro. Esto no se hace con canciones lindas y diciendo que todo lo que dije en realidad no lo quería decir y ahora lo necesito. Esto se hace con coherencia, con verdad, con una forma de entender a la nación. Y por eso hoy aquí, a los que no concurrían los actos hasta hace poco tiempo, les quiero decir, como Beatriz les comentaba, que yo fui a todo el país y algunos compañeros míos se quejaban porque le dedicaban más tiempo al programa de gobierno del partido colorado, de cabildo abierto, del partido independiente, del partido de la gente, que a nuestro programa. ¿Qué era lo que estábamos construyendo? Estábamos construyendo algo que el Uruguay está extrañando. Estábamos construyendo el Uruguay plural. Estábamos construyendo el Uruguay de muchas verdades. Estamos construyendo el fin de aquellos que piensan que todos tenemos que sentir lo mismo y abrazar las mismas causas, si no, no merecemos atención. Y eso, eso se siente, eso se siente porque genera libertad, porque genera la enorme tranquilidad de estar con un compañero de trabajo, con un familiar y con un amigo y decir lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo abrazo, sin tener temor al agravio de ser señalado. Bueno, y en la nota que le concedió a los diferentes periodistas cerca del escenario, dijo que la designación por parte de Daniel Martínez, de quien sería su ministro de Economía, en caso de que el Frente gane, que sería Mario Vergara, fue el integrante del equipo económico que llevó al cierre de fábricas, al desempleo, dijo, y también al déficit del país. Más coincidencias que diferencias. Hay matices, por supuesto que hay matices, comparecimos de manera separada en el gobierno, pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué es el Uruguay que viene? El Uruguay que viene es un Uruguay plural. El Uruguay que viene es un Uruguay de muchas verdades, no de una verdad única. Es un Uruguay de mucha diversidad y tolerancia. Y por eso, por eso, habiendo matices, ¿en qué llegamos? Llegamos a un documento en común que me parece que nos debería de alegrar y obviamente no hay que esconder que hay matices, pero lo más importante son las coincidencias. De las diferencias viven otros. Penapes criticó duramente hoy lo que son las propuestas de educación que ha propuesto esta coalición. ¿Qué posición toma sobre esto? No, yo ninguna personalmente. Los sindicatos, específicamente este, tienen todo el derecho en un país libre y democrático a marcar sus diferencias. Era una de las chances, una de las posibilidades que algunos colectivos no estén de acuerdo. Pero es la verdad que un grupo de partidos, de cinco partidos, se encuentran. En el caso de la educación, antes de este acuerdo, mucho antes de las elecciones, un grupo de hombres y mujeres muy vinculados a la educación confluyeron en Edu y 21. Y le dieron al Uruguay un libro abierto de la educación. Y gran parte de los postulados que el Partido Nacional y el resto de los partidos llegaron adelante, están incluidos en ese libro abierto. Yo creo que hay un gran consenso mayoritario en los cambios que necesita la educación, que lamentablemente hoy no le da oportunidades a aquellos más vulnerables. Los más vulnerables, según dice el propio Inés, son los que no reciben la mejor educación y más presupuesto como deberían. ¿Qué opinión le merece Vergara como Ministro de Economía? Bueno, como candidato a Ministro de Economía del Frente Amplio, es uno de los responsables de la situación económica actual, ¿no? Vergara fue Ministro, fue Presidente del Banco Central, tiene que cargar sobre sus hombros como carga Danilo Astori, como carga todo el partido de gobierno que después de muchos años de bonanza terminamos con un déficit mayor de los últimos 30 años, terminamos con desempleo, terminamos con cierre de empresas, establecimientos productivos que cierran todos los días, desempleo creciendo, con registros macroeconómicos, pero aparte con registros de la economía cotidiana y los uruguayos que no son nada para alegrarse, así que simplemente viene hace 15 años gobernando, es uno de los responsables de la situación económica del país. Lo tenían acorralado ahí, abrazándolo por todos lados.